Eduardo Yáñez vuelve a tener un encontronazo con la prensa, ahora le quita el celular a una reportera. El actor protagonizó un momento polémico mientras estaba siendo cuestionado por la prensa y él reaccionó de tal forma de que le quitó el celular. Está dando de qué hablar otra vez, ¿tú qué piensas de esto? ¿tú qué opinas? De nueva cuenta, el actor protagonizó un momento insípido, ríspido y polémico. Con la prensa cuando al parecer le preguntaron algo que no le pareció y decidió quitarle el teléfono celular a la reportera que lo incómodó. A través de redes sociales circulan videos del momento en el que el actor de 63 años es asediado por varios medios de comunicación que acudieron al evento Herencia Hispana y que se arremolinaron frente al protagonista de la telenovela para cuestionarlo. En medio del tenso momento ocurrido en la alfombra roja del Teatro Centenario en Coyoacán el actor le arrebató el celular a la reportera quien se lo pide a lo que él solo responde, luego te lo doy y avanza hacia adelante. Así las cosas, ¿tú qué piensas de esto? Nos gustaría que fueras parte de esta familia, suscríbete. Chau chau.